¡Hola chicas! ¿Cómo están? Él es mi novio Martín y hoy vamos a hacer el reto de las bolitas de algodón. Entonces yo les voy a explicar cómo se hace. Obviamente él tiene esto en la cabeza porque va a ser el primero en hacer el reto. Entonces va a tener que poner todos estos copos de algodón en este plato con una cuchara. Entonces vamos a ver cuántos es capaz de poner. Vamos a hacerlo. Agarra el plato, agarra la cuchara, el bowl está acá, ahí, listo, dale, uno, dos, tres, dale, empezás a ganar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Vamos a ver quién gana. Muy bien, entonces ahora la participante. Dale. Eso es el plato. Plato en la cabeza, preparados en sus marcas, listos. Uno, dos, tres, tres, tres. Siento como caos. Y número cuatro. Le damos un bonus tag, le damos un quinto. A ver qué pasa. Los chicos están jugando. Cinco. Muy bien, muy bien, muy bien. A ver. No puse ninguno. La participante puso dos algodones en el plato nada más. Dos. Bueno, entonces, voy a pagar mi penitencia. Nos vemos en otro video. Chao.